No olvides que si te gusta mi video, debes suscribirte a mi canal y darle al botón de la campanita para activar las notificaciones. De esta manera serás de las primeras personas en ver mis videos. Comenzamos. ¿Qué consecuencias trae la diabetes? Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Esta enfermedad traerá diferentes tipos de consecuencias si no es tratada a tiempo. Te invito pues a que conozcas cuáles son y a qué se debe realmente la aparición de cada uno de ellos. Problemas visuales en la diabetes Una de las principales consecuencias que trae la diabetes son lesiones en los nervios ópticos, causadas por tensiones en estos. Es muy posible, si no se trata con tiempo, que aparezca glaucoma u otras enfermedades de la vista, incluida la ceguera. Evítalo comiendo zanahorias, papaya y otros alimentos con vitamina A. Pie diabético como consecuencia Es el más reconocido y se trata de la destrucción de tejidos de la piel, cercanos a nervios o alteraciones neurológicas en las piernas, que no pueden sanar bien por el exceso de azúcar en tu sangre. Debes beber infusiones de canela, jengibre, té verde y otras que sean ricas en antioxidantes, oxigenantes, flavonoides y vitamina E. Enfermedades renales en la diabetes Debido a la excesiva presencia de glucosa en la sangre, se van a generar inflamaciones, degeneraciones, toxicidad y problemas similares en los riñones. Te recomiendo que lo prevengas tomando suficiente agua, comiendo alimentos con un gran contenido de fibras, evitando los embutidos y bajando el consumo de sal. Neuropatías en la diabetes Son de las peores consecuencias que te trae, ya que generan una lesión microvascular, dañando no solo los vasos sanguíneos, sino también las conexiones nerviosas. Más que nada en tus piernas, lo recomendado es beber infusiones de hojas de menta, hierbabuena, jengibre y gingo biloba, los cuales son buenos para los nervios. Aumento de peso Una consecuencia muy común en personas con diabetes tipo 1 o que ya tengan la diabetes tipo 2 avanzada. Es por ello que debes cuidar muy bien lo que comes, tener una dieta muy baja en carbohidratos, grasas y procurar comer alimentos ricos en fibras que aceleren tu metabolismo. Problemas sociales en la diabetes Es quizás de las consecuencias de las que menos se habla, pero igual es importante, pues este padecimiento podría tener problemas en el entorno familiar, laboral o social y la mejor manera de evitarlo es educando a todos quienes te rodean sobre qué es realmente la diabetes y cómo funciona. ¿Te gustó mi video? Pues te invito a suscribirte y activar el botón de la campanita. Comparte mi video con todos tus amigos y familiares, dale me gusta y déjanos tu comentario abajo. Aquí te dejo dos videos que sé que te encantarán. Hasta luego.